Miren, la Jimena dice, esa es la entrada de la bienvenida para modelar de ahí por ahí. Sí, buenas, ricas, sabrosas. Saludos ahí a todos los suscriptores de El Salvador Juvenil y por aquí pues aquí están ellas, miren que ellas son El Salvador Juvenil. Pues ellas también, el canal de ellas es una familia así como el de nosotras y Felipe y la verdad, ustedes pídanos los suscriptores, yo estoy pidiendo por ustedes. Ah, sí, pues sí, sí, ahí también verdad, aquí está Odalis. Aventuras con Odalis, muy recomendadísima, nos pueden ir a ver allí el canal de YouTube y se pueden ir a suscribir, ellas son también El Salvador Juvenil, pueden ir a apoyarlos allí en su canal de YouTube. Así que ellos también, aquí les falta el mero mero, el papá de Jimena y el esposo de Corina. ¿Verdad es mi tía? Pero pues sí, nosotros no lo conseguimos, vamos a decir así. Igual mi papi hace falta, les estaba diciendo ya a los suscriptores que ahora vamos a pasar un rato aquí conviviendo en la coquera. Así que hay que pedirles que se queden al final del video para que ustedes descubran allí qué va a pasar aquí. Así que vamos a recorrer un poquito aquí a ver qué hay de bueno, así que ustedes van para arriba o van para abajo. Pues aquí a mostrarles, sí, por ahí están unas muchachas, miren, allí, ahí están haciendo unos tamalitos, miren, allí están, esas, esos son los tamales, el rimerito que está ahí. Ahí están, miren ahí, están los cocos, ellas son las integrantes del canal ahí, ¿verdad? Como dijo Vanessa, entonces, este, ahí andamos conviviendo, ahí están los otros canales, este, que nos invitaron también, ¿verdad? Que viniéramos a convivir, ahí están los músicos, ahí es solo música, casi, pues, de eso graban, hacer, hacer sus videos de música. Así que, ahí por ahí los van a ver, ¿verdad? Están ahí andando, niños disfrutando, porque aquí es un lugar bien hermoso, porque es bien fresquecito, aquí no se siente calor, para venir aquí a disfrutar en familia, ¿verdad? Con los niños y todo, pues, algunas personas que no conocen, ¿verdad? Pueden venir por aquí a disfrutar de esta piscina que hay aquí. Ajá, entonces nosotros vamos a ir a mostrarles también, aquí está cerquita el río, veníte, Jiménez. Vamos a irles a mostrar aquí el río, miren, también está aquí para las personas que vienen de lejos y que no están acostumbradas a bañarse en el río y les gusta el río. También aquí se puede venir, miren, está la entradita para ahí, para el río, que nosotros, hoy está bien, así bien. Tenemos el río, alas nosotros allá, pero también, este, nos gusta venir al río, miren. El río aquí, miren, la máquina ha echado las piedras, ay, porque, ah, están haciendo como callecita allí. Y por eso es que, que, este, está bien pedregoso eso, ay, pero, pero sí se puede bajar ahí al río, miren. El río está en hacer naranjo, miren. Ahí pasan los viajeros, ahí va el viajero. Ahí, así que, creo que aquí, van a, este, echar lo que es la calle. Aquí, ajá. Ahí para que estén pasando los vehículos en el invierno. Por eso están haciendo allá, miren, la rampa esa, sí, ven. Aquí, ahí están arreglando, ven. Porque ahí va a ser pasadero. Porque no van a pasar arriba del puente, creo yo. Porque van a, están, en verdad, arreglando lo que es la carretera, la calle, del, del, lo que es el seis días, o no es el naranjo. Por eso es que están arreglando aquí el pasadero. Ahí la máquina ha puesto esto aquí así, pedrero, por el río, ¿verdad? Que van a arreglar ahí para que ahí bajen los vehículos. No, no van a bajar allá arriba, no, que aquí abajo. Porque, este, bueno, ya estén echando el cemento, ¿verdad? Este, allá va el carro donde los venimos. Se fue el muchacho que nos dio, nos trajo, nos dio el raide. Vamos. Que, que, ahí encontraste. Ah. Que ricura, pero, pero es prohibido. Cortarlo. ¿Vos, sí? Aquí es prohibido. Los cocos, por lo menos, aquí, ¿verdad? Se le dice al muchacho ahí encargado, ahí le vendía uno. Así que las mandarinas, son mandarinas, página. Este, ahí está, miren. El palito está cargadito. Bien, pueden vender, Jimena, también. Así como venden los coquitos, pueden vender las mandarinas. Pues, este, vamos a ver, tal vez nos venden cocos. Tal vez hay. Bueno, yo miro ahí, pero es que están tiernitos, creo yo. Pepetos, ¿o dónde? Ah, ahí está el pal. Esos son del río, ya. Ajá. No, esos son del río. Ahora es arregladas. Ahí está. Vamos a ir a dar otro recorrido para acá. Mira, ahí hay nísperos también. Está el palo de nísperos. Sí, me llama la atención, dijo un video. Ajá. Es que así se miran, bueno, miren. Pues, sí. Pero, ¿sí? No, si tiene más allá arriba, están los grandes, miren. Vos ya no lo ves. Sí, ya ves. Ahí está el tigre, miren. Ah, ¿seguisiva, Jiménez? La selfie. Vale. Ahí está, miren. Para tomarnos botas, ¿está? Sí. Vamos, ahí miren cómo está de bonito. Esta otra casita. Da igual a aquel muñequito que había en Porto Azuelo. Ah, sí. Vamos a hacer esto más fuerte. Ajá. Ahí está el jardín, miren, bien bonito. Vamos aquí, por aquí, Jiménez. Miren esto, otra carreta que está. Hay carreta. Casita, para estar, ¿sí? Mira, aquí, mira, hay una máquina de hacer minuta. Ya vengo a la minuta. Vaya, ¿quién va a querer? Ay, ¿verdad que te asustaste? Qué re chino. Bueno, vamos a dar un recorrido aquí por el otro lado. Aquí es el lado atrás. Este es el lado atrás. Ay. Pero hay lot. ¿Ah? Hay lot. Pues sí. Ay, aquí. Mira qué bonito. Para poner aquí, mira. No se conocen, miren, ahí están haciendo otra casa. Ajá. En entrada. Sí, mira, para poner una hamaca de coco a coco. Mira, ¿qué crees? Yo aquí fuera feliz. Tomando una coca. Ah, coca. No, o este, un coquito. Pues sí, de esos. Ay, con gel. Mira estos que están ahí, ve. Están chiquitos. Ah, ¿qué? Eso, ve. Están ricos, deliciosos. Lástima que a ver si nos van a vender. No se. Es nuestra casita que está ahí. Y en vez de aquí, mira. Vamos a ver las flores. Aquí, vámonos por esta callecita. Mira esa piedra. Arregladita la han puesto. Aquí estamos, miren, disfrutando de esta rica sombra. Este, se siente bien fresquecito, va, Jimena. Sí, rico. Sí, miren. Aquí esta callecita de Jimena. Bien bonita y para atrás, ve. Y a ver, para que no estalla al fondo. Yo veo otro, ojalá. Para donde. Sí se ve bien bonito. Todo aquí. Mira. Hombre, aquí no hay... Pero a mí no me habían dicho que habían hecho otra pixina. Ah, ¿a dónde le llevan? Ahí está. Ay, Jimena. Vamos a ir a ver. Yo creo que no. Aquí quizás esté pecera. Mira a Jimena. Ahí están los cocos, miren, en el suelo. Me lo llevan. Lo único que ya están sazones. Ah, esto ya no sirve. Sí, ya están. Sí secos están ya. Para hacer, para que nazcan palitas. Vamos. Mira, hay pecera que van a hacer. Yo creo que pixina. Pixina. Ahí me quiero. ¿Te quisieras tirar ahí? Ya, así de pixina. Sí. No, mira, la callecita va así con vuelta. Ya así, mira, para allá, para arriba, hasta allá. Y ella regresa. Ajá. Ah, es como un laberinto. No se nos vaya después. Un laberinto. Para ver si allá es la salida. Ay, hombre. Así que, entonces, mi querida gente, espero que vean el video hasta el final ahí. Y nos vemos en el próximo video. Tal vez, pues, siga grabando por ahí, ¿verdad? Más música, porque ahí están los artistas, ¿verdad? Para el que le gusta la música. Así que, nos vemos en el próximo video. Saludos.